A finales de este año, la Fundación del Centro Biológico Las Quebradas pretende hacer el lanzamiento de una página web donde la población podrá participar de una manera más sencilla del programa Un Árbol para la Vida. Esta iniciativa ya cuenta con varios años y ya hay 400 personas que adquirieron su árbol, el cual cuidan en Fudeviol, ubicado en Quebradas, en Pérez Celedón. Gilbert Fallas, integrante de la Junta Directiva, dijo que junto con el Grupo Babel, se hará lanzamiento del sitio web por medio del cual se podrá comprar un árbol con tan solo un clip. La página se pretende que sea fácil de utilizar y donde se explicará todo el proceso a seguir. Seguimos adelante con el proyecto de siembra de árboles, Un Árbol para la Vida. Ya tenemos 400 personas que han adquirido su arbolito en la cuenca del río Quebradas. Ya la Fundación tiene 75 hectáreas de bosques dedicados únicamente a la producción de agua y a la conservación de los recursos naturales. A fin de este año vamos a estar ya lanzando una página web gracias al apoyo que nos está dando Babel y entonces vamos a tener la posibilidad desde cualquier parte del mundo de comprar árboles en la cuenca del río Quebradas a través de una aplicación por internet y eso nos alegra mucho. La idea es que con tan solo un clip las personas puedan comprar un árbol y también tengan la posibilidad de observarlo. Con eso pretenden que más personas en cualquier parte del mundo se unan a la protección de la cuenca del río Quebradas. Va a ser muy fácil, la gente entra a la página, puede escoger, entrar y caminar por las plantaciones y escoger su arbolito, comprarlo y con tarjeta de crédito en el momento y nosotros le asignamos el árbol y le enviamos el título de que adoptó un árbol también vía internet y entonces la gente de cualquier parte del mundo en cuestión de un clic puede estar comprando su arbolito y después va a poder dar el seguimiento porque los tenemos georeferenciados todos los árboles y entonces podrá, y le vamos a estar dando información permanentemente del estado de salud del árbol que compró. En ese proyecto se viene trabajando hace tiempo ya y se busca que más personas se integren a la iniciativa. Generando la capacidad del sueño que tenemos nosotros los que estamos en Fudiól de dedicar 500 hectáreas de la cuenca del río Quebradas, única y específicamente a la protección a la protección de agua y la protección de los recursos naturales. Ya hemos avanzado algo, ya tenemos 75 hectáreas y esperamos que Dios nos dé suficiente salud y vida para ver ese proyecto concretado y este proyecto, mi algo para la vida, es parte, digamos, de la estrategia para conseguir fondos para, digamos, ese sueño que nos planteamos. Falles digo que están coordinando todo porque la intención es hacer una actividad pública para hacer el lanzamiento del sitio.